Gaby, buenas noches. Agustín Capsara por Argentinos Play. Felicitaciones por el triunfo y por el comienzo del campeonato. ¿Qué cambió respecto al primer tiempo en el segundo, cuando Argentinos estaba en ventaja, para que no permita al equipo crecer a River? Que en el primer tiempo se vio cuando Argentinos se puso en ventaja, River se vino y le generó muchas complicaciones al bicho. Y por otra parte, hoy hubo muchos puntos altos en Argentinos, pero quiero hacer énfasis en Luciano Bondú. Si lo que vos esperabas que él aportara al equipo es lo que vimos hoy. Porque no solamente los goles, sino también los movimientos que se le vio hacer son muy propios de movimientos que los jugadores del equipo Argentinos tuyo suelen mostrar en cancha. Bueno, fue un partido... Bueno, River, por lo bien que juega, por la calidad de sus jugadores, por lo bien entrenado que está. No podemos olvidarnos que es el último campeón del fútbol argentino con total merecimiento y nosotros teníamos que intentar quitar tiempo porque técnicamente son muy buenos y eso en el primer tiempo pasó hasta aproximadamente los primeros minutos. Después ellos empezaron a complicarnos con el posicionamiento de Paravechino, sobre todo por nuestro sector derecho, con los de doble que juntaban a Paravechino, a Barco y a Enzo Díaz. Entonces corregimos en el entretiempo esa asociación por ese sector, como ya nos jugando un poco más cerca de Paravechino y seguir recorriendo con Javi contra Enzo Díaz y Pablo contra Barco. El tema es que juegan muy bien, tienen mucho desequilibrio, son jugadores muy buenos. Y eso el primer tiempo lo sufrimos después aproximadamente los primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos sí lo controlamos muy bien. Y el segundo tiempo íbamos empatando. La idea era atrevernos a neutralizar primero su juego con una presión diferente y después atacar, atacar, atacar con la convicción de marcar un gol por lo menos o si era posible más. Y de hecho es un poco el comportamiento que vivimos del equipo. Cuando nos pusimos a ganar, en ningún momento retrocedimos y decidimos esperar. Todo lo contrario, seguimos yendo. Pero bueno, jugamos con mucha concentración, con mucha entrega, con mucha entrega de parte de todo el equipo, tanto para jugar como para trabajar defensivamente, colectivamente. Hicimos un, o hicieron un gran partido. Y para ganar este tipo de partido te obliga al rival a jugar en un nivel muy alto, muy alto. Y eso sucedió, los primeros 20 minutos sobre todo y todo el segundo tiempo después. Es normal que Riven en algún momento te pueda dominar. Así todo, intentamos controlarlo. Y el equipo salió desde el minuto uno hasta el final convencido en ganar. En hacer un gran partido y ganar. Y eso es para destacar y para valorar. No solamente para el partido de hoy, sino que ahora el desafío es sostener esto, ¿no? Sostenerlo, sostenerlo con regularidad, que es el objetivo, el gran objetivo que tenemos. Y no tener, a lo mejor, las irregularidades del torneo pasado. Hemos ganado en el debut del torneo, ante un equipo muy bueno. Pero ahora necesitamos seguir entrenando, preparándonos para lo que viene. Y competir con la humildad y el deseo que lo hicimos hoy. Y lo de Gondú, bueno, sabemos todas las condiciones que tiene, todo lo que nos puede ayudar. Por eso decidimos contratarlo. No me sorprende lo de los goles, no me sorprende su nivel. Ha hecho partidos muy buenos en Sarmiento, su anterior club. Que de ahí, digamos, su actuación en el Sarmiento nos posibilitó verlo, mirarlo, analizarlo. Y por eso la decisión de contar con él. Es un jugador joven, un jugador con un potencial muy grande, con un futuro muy bueno. Y vino para mejorarnos. Y no solamente por los dos goles que el 9 necesita de los goles, sino por todo el trabajo que hizo. Reteniendo la pelota, viniendo a jugar, sosteniendo, provocando falta, dándole oxígeno al equipo. Que es tan importante en todos los partidos, sobre todo en este tipo de partidos. Donde a veces, cuando la pelota llega al 9 y vuelve, te generan contragolpes. Ahora, si la pelota llega al 9 y la sostiene, nos permite atacar. Por eso es tan importante la función del delantero. Que nos permite darle continuidad a nuestro ataque. Y en el caso de no poderlo, que la tenga. Que la retenga para provocar una falta y el equipo poder salir. En el fútbol, muchas veces, la pelota cuando van a los nubes y los nubes no son capaces de retenerla. Te atacan y te generan peligro. Muchas. Ahora, si tu 9 sostiene esa pelota, te da continuidad en tu ataque. Haces que el rival retroceda y lo atacas. Entonces, es muy importante. Y no es una función tan fácil, porque jugábamos contra defensores muy buenos. Y generalmente el 9 juega de espalda. Sin embargo, lo hizo muy bien. Gabi, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Quería hacer hincapié de Fede Redondo. ¿Puede ser que sea la versión un poco más aproximada a lo que era el padre como jugador hoy? Ah, no, no. Fede es un gran jugador con un gran futuro. Me parece que entrar en la comparación no es necesario. Más allá de los inicios de Fernando y la carrera extraordinaria que tuvo y por llevar su apellido. A veces uno quiere caer en esa comparación, pero me parece que no es necesario. No es necesario. Su padre ha hecho una gran carrera. Posiblemente haya sido el mejor 5 en la historia del fútbol argentino. Un jugador fantástico. Y Fede tiene que hacer su camino y construir su carrera. El comienzo es muy bueno. Se lo ve cada día más adulto dentro del campo. Y con ese don o con esa personalidad que yo creo que sí heredó de su padre. Para muchas veces, sobre todo en los momentos más difíciles, aparecer y decir acá estoy yo. Y saca toda su jerarquía. Pero después hay que dejarlo, que él siga así y que haga su propio camino. Buenas noches, Gaby. Emiliano Rothstein para Argentinos Pasión. Yo lo veo como un partido de momentos. Recién decías, los primeros 20 minutos una clara superioridad a Argentinos. Después, de alguna manera, pierde un poco el control del partido. River se viene, logra revertir el resultado. Pero Argentinos se pudo sobreponer a esa adversidad. ¿Qué crees que tuvo el equipo? ¿Qué fue lo que cambió el equipo para que pueda generar esta situación? Y también preguntarte por las pelotas paradas, que muchas veces se ha hablado un montón. Argentinos hizo dos goles de los tres. Sí. Creo que fue importante no llegar al descanso con 2-1. Haber llegado al descanso con 2-2. Fue muy importante para encarar el segundo tiempo con un poco más de calma y tranquilidad, que es lo que te hace, en definitivo, jugar mejor. De habernos ido al descanso con 2-1, la postura hubiese sido exactamente igual. Pero la necesidad te hace muchas veces jugar más apurado. Y jugar apurado en el fútbol nunca es buena consejera. Porque te vuelve peor. Caes en muchas imprecisiones. Estábamos jugando con todo el apoyo de nuestra gente. Y si ese resultado pasaba los minutos y no se modificaba, nosotros por supuesto que íbamos a ir. Pero desde el apuro, ¿no? Por eso digo que fue importante haber llegado al descanso 2-2. Y el segundo tiempo corregimos algunos aspectos defensivos y también dónde teníamos que jugar, ¿no? O sea, porque River activaba su presión, nos dejaba mover primero. Y después activaba la presión y empezaban a venir y saltar. Entonces, segundo tiempo, sobre todo por el lado de Lucas Villalba, que tiene una zurda muy buena. Queríamos sacar a casco con el descenso de Montiel para correr con Alan Rodríguez al espacio que dejaba su lateral. Y empezar a jugar un poquito más directo para poder combinar el pase corto. Pero también tener esa alternativa de poder llevarlos a su campo mediante nuestro juego un poco más. En largo, ¿no? No a cualquier lado, sí, con un pequeño movimiento preestablecido que el equipo ya tiene. Y no todo el tiempo jugar en corto porque ellos presionan bien. Es un equipo con mucha agilidad para presionar. Y además una pérdida en esos lugares, River aprovecha esas situaciones. Y después intentar jugar todo el tiempo posible lejos del otro arco. Tener la valentía que los chicos tienen siempre entre cualquier rival. Y animarnos a presionar. Muchas veces quedando mano a mano. Pero obligarlo a que jueguen incómodos. Y recuperar pelota y provocar errores. Provocar errores en su salida y estar cerca. Estar cerca del rival, estar cerca de la pelota y estar cerca del compañero. Que son tres conceptos defensivos elementales para una buena presión. ¿Pelota parada? Ah, y la pelota parada, bueno, sí. Forman parte del juego. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. En todos los partidos. Hoy tuvimos una efectividad muy buena. Teníamos claro que... Dónde eran los lugares que teníamos que atacar. Y dónde tenía que ir la pelota. En los córneres, sobre todo, buscar más el segundo palo. Porque yo la... Todo lo que es primer palo y punto de penal lo defienden con mucha gente. Y bien. En el segundo palo... Bueno. Analizamos y veíamos que podíamos causarle problemas. Y por eso decidíamos tirar ahí. Y después, todo lo que eran faltas diagonales, ellos al jugar con la línea adelantada, había que tirarla a la calle. Al espacio que existe entre Armani y su defensa. Ahí el gol de un. Exacto. Sí, sí. Buenas noches, Gabriel. Sebastián Alberio. Para Me gusta más Argentinos. Felicitaciones por el triunfo. Te pregunto tu opinión, lógicamente. Desde los grandes medios se habla poco de argentinos. ¿Tal vez era este el partido que había que ganar para que empiece a entrar argentinos en la consideración de los grandes medios masivos, deportivos? No, la verdad que no. O sea, nosotros nos alimentamos con el día a día, con las actuaciones durante los partidos y con el apoyo de nuestra gente. Todo lo que suceda o todo el reconocimiento que tenga o no tenga el equipo, no son muy puertas adentro de todo lo que hacemos. Y todo con mucha humildad. Después, si tiene que haber o no reconocimiento con el equipo, la verdad, no nos modifica nuestro pensamiento, no cambia en absoluto. A mí lo único que me interesa, y a los jugadores también, es poder sentirnos cómodos y medirnos ante los mejores y saber que podemos jugar de igual a igual, y que la gente vea eso también del equipo. Y al final, la gente, los jugadores, estamos yendo de la mano, por lo que digo, por el apoyo que nosotros sentimos, y además porque el apoyo existe, porque ven que el equipo, jugando mejor, jugando peor, ganando, perdiendo, tiene una manera de jugar que es valiente, que es atrevida, y eso al hincha de Argentino Junior le gusta. Y por eso se genera esa conexión entre el equipo y el hincha. Y eso realmente, para nosotros, es importante. Porque sabemos el esfuerzo que muchas veces hace la gente para venir a vernos, y devolverle todo ese apoyo jugando al fútbol de la manera que lo hacemos, con eso nos quedamos satisfechos. Después, todo lo demás forma parte del show y del colorido. Pero lo importante es el día a día y los 90 minutos de cada partido. Nada más. David, acá Ricardo Bucci para Mete Gol. La verdad que es, desde afuera, sino neutral, da satisfacción ver los partidos de River con Argentinos, sea la cancha que sea, porque siempre dan estos shows de buen juego. Así que agradecido por eso. ¿Qué genera en ustedes, o en vos principalmente, esta satisfacción de jugarle igual a igual, como vos pretendés al campeón? ¿Cuánto genera también haber empezado de esta manera el campeonato? Y, sacando del partido, mercado de pases, si puede venir algún refuerzo más. Bueno, sí, salen partidos muy entretenidos por la manera que tenemos de jugar los dos. A los dos equipos nos interesa mucho tener el control del juego con la pelota. Cuando no la tenemos, como nos interesa tener el control del partido con la pelota, hacemos un gran esfuerzo con mucha dinámica para intentar quitarla, recuperarla y volver a atacar. Y, bueno, y se generan estos tipos de partidos. Ya nos hemos enfrentado muchas veces con algún triunfo, algún empate y alguna derrota, que es normal, pero lo que sí valoro es que nosotros, tanto en cancha de River como en nuestra cancha, con mejor o peor resultado, hemos salido a jugar y a hacer nuestro juego. Y nuestro juego tiene que ver con animarnos, con competir, obviamente reconociendo las virtudes del rival, reconociendo cómo atacan, reconociendo cómo defienden, porque esto encierra al juego. Pero después, en cuanto al desarrollo del partido, sabemos que River es un equipo valiente que ataca, y nosotros también, cada uno con sus armas, cada uno con sus jugadores, o la característica de sus jugadores, pero por eso siguen estos partidos, donde nunca terminan 0 a 0. Tiene que ver con eso. Y con el mercado de pase, ya con lo que tenemos, creemos que estamos bien y podemos ser competitivos. Gabriel, ¿cómo estás? Agustín Falcón para Radio Mitre. Hace un par de respuestas trajiste el concepto de regularidad, que me interesó un montón, porque a título personal me pareció muy bueno lo de Argentinos Juniors hoy, y si bien ya ese nivel de fútbol es muy difícil de alcanzar, comprendo que es aún más difícil sostenerlo en el tiempo. ¿Cómo se hace justamente para que pueda perdurar y no quedarse en una buena exhibición de hoy? Primero, después de una gran victoria como la de hoy, y tener la humildad necesaria para seguir. Acaba de empezar el campeonato y nosotros tenemos un objetivo muy marcado y claro, que termina dentro de 13 fechas. Por lo tanto, el partido de hoy era una muy buena oportunidad para medirnos al campeón y a ver si éramos capaces de competirle de igual a igual y superarlo. Y creo que gran parte del partido lo logramos, lo hicimos. Y eso, el desafío ahora es sostenerlo. El fútbol argentino es muy complicado, no sabes dónde podés ganar o dejar puntos, pero lo que sí creo que con humildad y con esta mentalidad vamos a ser muy competitivos. Y nosotros el año pasado, sobre todas las cosas, me refiero a la regularidad de resultados, porque la regularidad del rendimiento del equipo estuvo, pero hemos dejado puntos en el camino por errar muchos goles, por defender en algún partido no como habitualmente lo hacemos. Entonces, bueno, el desafío es sostener, que al mismo tiempo es lo más difícil, el estímulo de tener la felicidad por jugar a la pelota, jugar al fútbol, de la manera que lo hacemos. Y no importa qué rival tenemos delante, no podemos medirnos según quién, no. Lo que digo siempre, no intentar tener un solo comportamiento, independientemente de que sea el rival, porque nosotros tenemos un objetivo marcado, que para conseguirlo hay que jugar todos los partidos de la misma manera, y en cualquier cancha y ante cualquier rival. Sabiendo que vamos a ganar, que vamos a perder, pero la idea es sostener la ambición de poder pelear el campeonato, y de ponernos el lote de arriba, e intentar sumar todos los puntos posibles para ver si el año que viene podemos jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero sobre todo competir con este deseo de ganar. Más allá de que algún día nos toque empatar o perder, pero lo que no podemos negociar es jugar con la humildad y colectivamente, como lo hicimos hoy. Creo que la experiencia de Copa Libertadores y el dolor de la eliminatoria de Copa Libertadores al equipo lo fortaleció. Hemos jugado contra los mejores equipos del continente y hemos jugado de igual a igual y estuvimos a la altura. Y toda esa experiencia adquirida, de cara a lo que viene, esperemos aprovecharla. Hoy fue el comienzo, pero esto recién empieza. Y nuestro objetivo, para alcanzarlo, vamos a necesitar de jugar muchos partidos muy bien y vamos a tener que ganar muchos partidos para sumar los puntos necesarios para conseguir ese objetivo. Eso lo tiene claro el grupo, lo tenemos claro todos y lo vamos a intentar. Ojalá lo logremos y si no lo logramos, siempre hay que dejar esta imagen. Nosotros quedamos eliminados con Fluminense, pero el equipo tuvo un gran reconocimiento en la derrota y eso tiene valor, por lo menos para mí, independientemente de que lo más importante es ganar. Pero que te reconozcan en la derrota tiene mucho mérito. Entonces, más allá de que nosotros tenemos un objetivo y que vamos a luchar para alcanzarlo, en caso de no alcanzarlo, que puede suceder porque es fútbol, pero el equipo tiene que comportarse de esta manera. Gabriel, buenas noches. Iván Levato para Rock and Goal. Primero que nada, felicitaciones por la victoria. Quería preguntarte primero, ¿cuánto necesitaban ustedes esta victoria luego de la eliminación injusta contra Fluminense? Y bueno, estos conceptos, regularidad, tiempo, competir, lo vienen haciendo desde que vos llegaste a Argentino Junior, vienen coqueteando con el título en todas las competiciones a nivel nacional e internacional. Hay una canción de Mercedes Sosa que dice, tardan en llegar, pero al final hay recompensa. ¿Sentís esa ilusión en este nuevo campeonato de que en algún momento pueda Argentinos coronarlo con lo bien que juega? Trabajamos día a día para ser un poco más fuerte, para ser muy competitivos, para la medida de lo posible jugar cada vez mejor, que en definitiva es lo que te sostiene, y hoy creo que el equipo mentalmente está preparado para luchar. O sea, el equipo se siente con posibilidades. Pero como dije antes, el fútbol argentino es muy, muy complicado, muy, muy competitivo. Entonces, haber ganado hoy no te asegura que vas a tener un gran campeonato. Es nuestra ilusión, es nuestro deseo, por supuesto. Pero el próximo viernes jugamos con Arsenal, y tal vez el partido con Arsenal sea mucho más complejo y difícil que el de hoy, con todo lo que supone enfrentar a River. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengamos los espacios que hoy encontramos, porque a lo mejor el rival me dejó hartan en corto como juega River, te juega directo y te complican con eso, o te hacen un gol de pelota parada, después se cierran atrás, que hoy eso no sucedió. Bueno, cada partido tiene su propio desarrollo y su propia dificultad. Entonces, en el fútbol, en el juego, propiamente dicho, dos más dos no es cuatro. Y ya esto, la historia del fútbol lo ha demostrado. Ahora sí tenemos mucha ilusión y mucho deseo de competir, de ante cada rival que juguemos, demostrar que somos buenos y que podemos. Pero sabemos que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, muy bien. Y el equipo está en ese camino, y eso es importante. Y además, llevamos bastante tiempo juntos, los chicos que llegaron son muy buenos, y tenemos buenas alternativas. Obviamente que les falta trabajo porque acaban de llegar, pero estamos en una buena dinámica. Tenemos que sostenerla, y eso es todo un desafío. Gabi, buenas noches. Micaela Medina te saluda para Gambetta. Hace unos días, Javier Sanguinetti tuvo palabras de admiración en una entrevista para con vos y con tu equipo. Entre otras cosas, dijo que, por estilo, argentinos es el equipo que mejor juega. ¿Cómo te sientan las palabras de un colega como Javier, y que el mundo del fútbol en general empieza a tener un respeto por argentinos, a pesar de quién juegue? Bueno, primero nos lo comentaron, después lo pude escuchar. Le agradezco sus palabras. Las valoro también porque es un colega. Y es verdad que nos enfrentamos, si no me equivoco, cuatro veces, donde en cuanto a resultados empatamos dos veces, ganamos una nosotros, y ganaron una él dirigiendo Newells. Dos veces versus Banfield, donde nos empataron en una oportunidad sobre el final del partido, en otra ganamos, con Newell en casa ganamos, de visitante perdimos, ese partido 1-0. No, no, valoro, valoro sus palabras, le agradezco, y solamente eso. Y después con relación al respeto en el fútbol, primero hay que ganarse el respeto, y después hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Es como cuando internamente nosotros hablamos, decimos la titularidad primero también se gana, y después se defiende. Bueno, esto es igual. El respeto hay que ganárselo. El equipo creo que, por lo menos ante los rivales, sabemos que el respeto está. Pero hay que defenderlo. Eso que nos ganamos, que es tan difícil de conseguir. Por eso ahí entra la palabra humildad. Por eso ahí hablo de que el comportamiento tiene que ser como un equipo, colectivamente, donde acá nadie es más que nadie. Somos fuertes si lo hacemos entre todos. Y acá, por suerte, eso lo entendemos así. Que nos hace fuerte el equipo, el colectivo, no lo individual. Después obviamente tenemos jugadores muy buenos individualmente, pero nadie gana por sí solo en el fútbol mundial, menos en nuestro fútbol. Entonces creo mucho en lo colectivo. De hecho es un deporte colectivo, es imposible no pensar en un buen funcionamiento de parte de todos, de todo el colectivo. Pero ahora nuestro desafío es este, sostener el nivel para seguir generándonos a nosotros mismos ilusión y después saber que los rivales, por lo menos lo sentimos, que nos respetan, porque muchas veces cambian su manera de jugarse con relación a partidos anteriores. y contra eso también hay que competir por la dificultad. No sé, hemos jugado con equipos que habitualmente juegan con una línea de cuatro y cuatro volantes y de repente nos encontramos jugando con equipos que juegan cinco, cuatro, uno y al partido siguiente vuelven a jugar con la línea de cuatro, porque con línea de cinco ocupan mejor los espacios y eso nos genera cierta dificultad. Por eso, el respeto lo sentimos, pero ahora lo tenemos que defender, defender, defender y lo defendés ganando, lo defendés compitiendo con mucha seriedad, con mucha madurez y con mucho deseo. El deseo por querer hacer bien las cosas se percibe, esa sensación está y lo percibo yo primero, porque los veo todos los días, lo percibe el hincha que nos viene a acompañar y si después lo perciben los rivales, saber que va a ser todavía mucho más difícil el partido que nos tengo que jugar. Buenas noches, Gabriel. Carlos de Locos por Argentinos. Te llevo al tema de las lesiones. Ábalos, Torren, como estancia, están para volver y vimos que Redondo y Montiel salieron por cansancio o por lesión, alguna molestia. Bueno, no, no, por el gran desgaste físico que hicieron, el gran despliegue físico que hicieron, los dos salieron con fatiga muscular pero no hay lesiones, salieron propiamente por el cansancio y el ritmo del partido. Con respecto a Miguel y a Gaby, bueno, están en la recta final de su recuperación, están la verdad que los dos con buenas situaciones, muy bien y para mí sería muy importante tenerlos cuanto antes. No queremos apurarnos, no queremos que entrenen y que puedan sostenerse y no tener ningún inconveniente de cara al futuro para poder contar con todo el plantel. Pero van bien y las sesiones de ellos son buenas y están en la recta final de la recuperación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.